La fe perfecta es amo de toda circunstancia. La fe perfecta domina toda circunstancia. No importa lo que sea, ella lo domina. Ahora solo observe, cuando usted cree algo, hace cualquier cosa y usted tiene fe en lo que está haciendo, no importa cuál sea la circunstancia, eso no tiene nada que ver en el asunto. Vean, ella domina esa circunstancia. La fe confía que Dios lo va a resolver, yo no sé cómo va a resolver, yo no sé cómo va a hacerlo, pero Él lo hará de todas maneras. Vean, ella domina toda circunstancia. Y la fe y el amor son parientes. Porque uno no puede tener fe a menos que tenga amor. Porque su fe está en un Dios quien es la propia esencia del amor. La fe y el amor funcionan juntos. Seguro, igual como una pareja joven. Tome usted a un joven y a una joven. Y ellos aman, ellos se enamoran el uno del otro. Y a medida que avanzan y comienzan a conocerse mejor, sus corazones empiezan a latir como uno. ¿Ven? Están, están, pero aún no son esposo y esposa. Pero su amor los ha ligado y ellos se tienen confianza. Ahora, si ellos realmente se aman el uno al otro, realmente se aman. Y usted sabe que esta muchacha lo ama. Y ella sabe que usted la ama. Ustedes tienen confianza. Fe el uno en el otro. Si se tienen fe el uno al otro. Si no es así, mejor es que no se case con ella. ¿Ven? Fíjense, tienen que tener fe. Y usted los separa y pone uno al extremo sur y el otro al extremo norte. Y aún, ese amor palpita el uno por el otro, sin importar dónde estén. Son tan fieles el uno al otro como pueden serlo. Porque se aman el uno al otro. Y si usted ama al Señor, no solo por escapar el infierno. Si no que usted ama al Señor, entonces tendrá fe en Dios. ¿Ven? Si usted le ama a Él. Como una joven, acaba de ocurrir aquí en Louisville, no hace mucho. Una mujer. Ella era una... Había sido cristiana por muchos años. Pero su esposo apenas se había enamorado. Ella se había enamorado de este hombre. Él había sido cristiano un par de años. Así que se casaron. Se amaban y se tenían confianza el uno al otro. Y se casaron. Y así que la mujer le dijo al hombre. Dijo, Esposito, debe ser difícil para ti siendo un cristiano joven. Has tenido que pasar por tanto. Era con la bebida. Dijo, Has tenido que pasar por tanto sufrimiento. Y dijo, Sé que debes ser tentado terriblemente. Y dijo, Quiero que sepas una cosa desde ahora. Pues, Si llegas a caer, Si acaso llegas a caer en tentación y eres vencido, No vayas a quedarte fuera de la casa. Regresa. Ven aquí mismo, porque yo voy a estar aquí mismo esperándote. Y voy a ayudarte en oración, hasta que logres la victoria. Voy a permanecer contigo. Porque cuando me casé contigo, me casé contigo porque te amaba. Y no importa lo que seas, yo aún te amo. Unos días después, él estaba almorzando con los compañeros allá en el cuarto de calderas. Él les estaba contando sobre eso. Decía, Ahora, ¿Cómo podría un hombre llegar a portarse mal cuando alguien lo ama a uno de esa manera? ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Cómo podría uno traicionar esa confianza?